La Donación de Sangre 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 Él fue el jefe de Banco de Sangre de la Clínica Ruiz Jefe del Banco de Sangre del Hospital para el Niño Poblano y también fue jefe de servicios de hematología hemato-oncología del hospital para el Niño Poblano asimismo también ha editado libros ay que interesante se llama Fundamentos de Banco de Sangre y Medicina Transfusional y bueno, obviamente es integrante de varias asociaciones médicas sobre el tema de la hematología muchísimas gracias doctor Antonio por acompañarnos Muchas gracias por la invitación, por el espacio y por tu tiempo muchas gracias No, y gracias a usted porque nos va a compartir mucho conocimiento de primera mano porque eso es lo que a nosotros nos gusta compartir la información de manos de los expertos que son ustedes y bueno, platíquenos por qué cuándo surge el tema de la donación de sangre por qué darle el sí y qué restricciones y qué mitos puede haber sobre esto fueron muchas preguntas bueno, yo creo que como iniciaste la introducción ayer fue el día del donante de sangre el día mundial de la donación de sangre la Nación Mundial de la Salud tiene varias campañas mundiales son ocho o diez campañas y entre una de ellas está la donación de sangre este día fue planteado así pues más que nada para agradecerle esa actitud ese dinamismo que tienen los donadores de sangre altruistas entonces fue un día que ya está instituido desde 2005 se instituyó este día mundial del donante de sangre es un día especial porque fue el día en que uno de los científicos de la humanidad que es Carlos Steiner que es el que descubrió los grupos sanguíneos nació el 14 de junio del 68 del siglo XVIII entonces por eso que se instituyó este día y se celebra a nivel mundial y México pues no podía quedarse atrás las autoridades sanitarias de nuestro país pues lo han instituido también y se hace con esa finalidad de agradecerle esa actitud voluntaria de altruista de todo aquel paciente bueno, donado, perdón que va a donar voluntariamente sin ninguna retribución sin ningún apelativo para no poder donar sus años este es un día instituido parece y además para crear conciencia como ciertamente lo decía de que esta conciencia en el mano que podamos dar un poquito de nosotros un poquito de tu vida donar sangre es donar vida y esta donación pues tiene que estar un poquito instituida por la Secretaría de Salud y por los organismos relativos a esta salud entonces sí, existen ciertas condiciones que nos deben decir obviar para donar sangre y es lo que podemos estar platicando el día de hoy pues usted platíquenos más bien porque compártanos porque de repente hay muchos tabús y también por ejemplo para donar sangre quiénes sí estamos aptos para hacerlo mira, la sangre empezaríamos yo creo que diríamos que la sangre es un tejido un tejido que nada más la produce el cuerpo humano o sea, no la podemos no la puede crear el ser humano exacto, como tal entonces necesitamos de gente humana que vaya a donar una parte de sí y esa parte de sí se llama sangre y como tal sangre es un tejido es un tejido hemático así lo conocemos un tejido hemático y tenemos que cuidarla esta sangre porque desafortunadamente las necesidades de sangre son muchas son bastantes hoy en día se transfunden millones de personas de pacientes en el mundo y hay mayores requerimientos que aportaciones entonces necesitamos implementar un poquito de conciencia para estar tres días para aquellos activarnos y estimular a la gente que nos vaya a donar sangre entonces que todo el mundo quisiéramos donar sangre en teoría pero sí necesitamos ciertas condiciones ciertos requisitos que pueden donar sangre y en la medida de eso pues se van a ir desarrollando estos requerimientos y existen varios tabús que podemos ir platicando conforme y entonces conforme al tejido de la sangre que antes de ya adentrarnos al tema de la nación yo creo que crean conciencia los que nos escuchan que nos ven de que con un donador pueden salvar hasta tres o cuatro pacientes porque la sangre como tal como tejido tiene diferentes componentes y así se llaman hemocomponentes que pueden distribuir clasificar y producir diferentes componentes y estos componentes van a decir se llaman eritrocitos o concentrados eritrocitarios o y también en el agrón médico se conoce como plaquete globular otro de estos componentes son los concentrados plaquetarios las plaquetas y el plasma que también es bastante útil y el plasma se ocupa en los pacientes y también se ocupa para producir diferentes tipos de componentes del plasma entonces y en ocasiones podemos del mismo plasma obtener otro componente que son los crioprecipitados que cada vez tiene menor uso pero que se puede dar y tiene ciertas técnicas para producirlo para ser creados y que también pueden salvar una vida entonces de un solo donador el que vaya a donar va a salvar mínimo tres vidas entonces pueden ayudar a que se restablezca a mantener la salud y a programas de donación entonces si es necesario que conozcan que con una sola unidad con un solo donante se pueden ayudar a tres pacientes increíble y a veces nos subestimamos de ay es que yo que puedo hacer por el otro bueno podemos hacer bastante podemos hacer bastante con una sola sino por tres pacientes exactamente ahora bien quienes vamos a donarse o quienes pueden donarse a aire obviamente existen ciertos criterios que no van a ser así estrictos sino que son cuestiones apelativas o pautas que nos den la Secretaría de Salud para orientarnos a quienes pueden donar este se debe realizar por varios procesos una es una selección adecuada del donador y va a ser aquel paciente que tenga mayor de 18 años de 18 a 65 años es la edad ideal para donar aunque hoy en día ya se puede describir estos dos extremos pueden donar menores de 18 años que estén en condiciones clínicas que pese más de 50 kilos que estén sanos hoy en día unos chamaquitos unos muchachitos de 15 años unas cojotas pueden donar siempre y cuando con el consentimiento y la autorización de los padres o del tutor entonces ahí se puede inclusive y existen programas por ejemplo los programas de trasplantes que se incluyen en este tipo de situaciones y el otro extremo que es mayores de 65 años también pueden donar gente que tenga mayores de 65 y que estén en condiciones clínicas óptimas para poder donar sino que estén por la privada de 65 los reportistas que ya han hecho reportes toda su vida que estén bien que no tengan ninguna complicación y que no tengan factores de riesgo que puedan ser transmitidos por la sangre esos son los que podemos donar y pues obviamente se les hace un examen médico antes de la donación donde se les va excluyendo todo tipo de enfermedades que puedan padecerla o que puedan transmitirla al donante y antes de esto se les entregan en la mayoría de las instituciones tanto de salud pública como de salud institucional y privada que un programa de un formato de autoexclusión donde se el propio donador que al candidato donador él se va a autoexcluir entonces él va a tachar en una forma muy individualizada de cuáles podrían ser sus prácticas de aprendizaje para obtener enfermedades y si quiere o no donar sangre no se puede donar o no sangre entonces esa es una fecha luego ya con esta autoexclusión pasan con la selección de un médico en todos los hospitales debe haber un médico seleccionado de sangre este médico seleccionado de sangre debe estar capacitado para ver este tipo no es una historia clínica de un paciente sino de un agente que aparentemente está sana y que va a donar sangre y lo único que hace este médico es seleccionarlo adecuadamente para que no haya ningún problema durante el proceso de donación obviamente debemos de cuidar de proteger a quien va a recibir la sangre y también a quien lo va a donar también cuidar a los dos y entonces después de este proceso se hace un interrogatorio y una exploración física dirigida a este tipo de situaciones entonces no obviamente hay situaciones que se creen que no pueden donar pero son mitos tabús que se dan ¿cuáles son esos? porque el paciente debe estar clínicamente sano no haber padecido ninguna enfermedad que se pueda infectar o contaminar por la sangre en ese momento de la donación estar sano no haber tomado medicamentos unas 72 horas antes previas de la donación y estar con las mejores condiciones clínicas y antiguamente se consideraba ciertos tabús si yo tengo hepatitis por ejemplo fuera de del programa hay comentados que habías padecido hepatitis ¿no? entonces fue una hepatitis menos de 10 años y una hepatitis A no hay ningún problema sin embargo los pacientes que hayan padecido hepatitis B y C no podrían donar ¿no? otra cosa los pacientes que tienen algún tipo de enfermedades cardíacas o enfermedades diabéticas hipertensas pueden donar siempre cuando estén controlados en ese momento los diabéticos pueden donar sin insulina o bien que estén controlados adecuadamente ¿no? entonces los hipertensos también que estén tanto en ese medicamento que estén bajo control no en insulina ¿no? las mujeres citas durante el ciclo menstrual no podrían donar hoy en día ¿no? deben tener pueden donar sangre ¿no? en su ciclo superior menstrual siempre y cuando estén en condiciones y que tengan los requerimientos de una fracción de la sangre que se llama hemoglobina en el cual no más descarta si tiene o no anemia si cumple con esos criterios está bien ¿no? ya que tomamos el tema un poquito de laboratorio entonces aquellos pacientes que tengan o homogacita que tengan por arriba de 13.5 gramos de hemoglobina 40% de hematóptica que es otro parámetro del laboratorio pueden donar con que estén en su ciclo con su periodo menstrual obviamente si estos no están en estas condiciones el riesgo de que caiga en anemia por la donación más los ciclos no están es alto entonces ahí se le ve ok otro de los mitos es por ejemplo los pacientes que los diabéticos ya habían mencionado mientras estén controlados no hay ningún problema los hipertensos las mujeres embarazadas y los pacientes que tengan las edades extremas y van ahí apareciendo diferentes diferentes situaciones pero estas situaciones deben ser manejadas seleccionadas con el médico que va a seleccionar la sangre ahí sí es el que debe decidir y regularmente antes de la donación se les hace estos estudios para ver si no están con anemia pero también vemos que no tienen algún otro proceso infeccioso o sea aumentamos el leucocito que es otra célula de la sangre que aumenta también sus infecciones sobre todo agudos o virales bacterianos de cualquier tipo y cuando hay donaciones específicas para una de las células que te comentaba que eran las plaquetas que también tienen menos de 5,5 ni plaquetas no tienen una gran parte de los hereditos por ejemplo las personas que tienen piercings que tienen tatuajes seguramente como estos no sabemos en qué tiempo en qué condiciones nos pueden jurar y perjudar que se hicieron en lugares adecuados con procedimientos estériles pueden donar los pacientes que tengan piercings los pacientes que tengan tatuajes que hayan hecho acusuntura que haya pasado más de un año entonces no hay problemas que ellos pueden mandar los pacientes que estén tomando medicamentos hay ciertos medicamentos que se van a actuar sobre las células de la sangre sobre todo los pacientes que tienen antiagregantes clorifarios son los pacientes que tienen aspirinas mejorales deben dejar de fumar mínimo 72 horas para poder donar entonces los pacientes las vacunas son muy recientes no pueden donar los pacientes que han activado eso dependiendo del tipo de vacuna y ahora recientemente con el problema que acabamos de pasar de la pandemia los pacientes con COVID en el estado si padeció COVID tiene más de 15 días un mes que no que les dé COVID no tiene sintomatología de COVID entonces puede donar los pacientes que recibieron vacuna para COVID también pueden donar siempre cuando haya va a depender mucho del tipo de vacuna pero en general se les permite que el mínimo que hayan hicido vacunas 15 días previos dos semanas después de la vacuna pueden donar por ejemplo el alcohol la ingesta de alcohol el cigarro el cigarro porque no fumen ese día de la donación y la ingesta de alcohol debe ser al menos de las 72 horas 24 horas antes de la donación no se va a transmitir el alcohol por la sangre se van a sentir mal si no en lugar de ayudar terminan ingresados exactamente no simplemente pero si también deben tener que ese cuidado ok si es muy importante no tener esta esta información porque a veces se desconoce mucho y a veces también estamos como informados pero a la vez desinformados porque tal vez porque a la vecina si la aceptaron pero al hijo no entonces se empiezan a crear se siguen creando esos tabús no yo creo que cada donador es un paciente es una persona y como tal debemos de tomarlo el hecho que sean idénticos que tengan la misma edad que es igual que no cada donador debe respetar y se debe clicar en una zona individualizada entonces el médico está seleccionando los donadores que es responsable de decidir si o no puede donar y como son procedimientos que también nos sirvan un consentimiento también los resultados el doctor tiene que todo se toman con mucha reserva entonces yo no puedo decirle por qué lo ofrecí y por qué lo afecté entonces también tiene que vale ahora ahora el procedimiento para la donación ¿cuánto tiempo tarda por ejemplo? en general tarda aproximadamente 90 una hora y media dos horas dependiendo de las instituciones dependiendo de la carga que haya ese día de donadores pero digo se dan por etapas una primera etapa que decía que se da un folleto de información general de todos estos requisitos que estamos mencionando donde digo si tengo de esa edad si tengo de esa cantidad van a hacer estos estudios y yo voy a permitir que me descaiga el mensaje en esa perdonación el paciente pues se le orienta para ver decirle qué es lo que puede donar y qué es lo que no puede no va a donar de ahí se le da un formato de autoexclusión donde él no va a decidir si puede donar o no y posteriormente ya entra un proceso donde se le va a tomar muestras de laboratorio para rescatar que su estado de salud sea el adecuado en que en ese momento pueda donar y descarta precisamente las enfermedades que puedan ser transmisibles por esta vía de la sangre entonces se hace este tipo de hemograma o biometriomática donde vemos que muestran anemia y tiene los hombres con un grano mayor de 14 gramos de medulina con 24 hematocrito la mujer es 13.5 y otro S y 38, 40 también de hematocrito y este que tenga cantidad que no tengan alteraciones en el necocito ni en las plaquetas en un necocito ya pasó esta primera etapa se le trae también muestras sanguíneas para descartar otras enfermedades de sífilis de una hepatitis D y C y sobre todo anti VIH y se le traza además el de los sanguíneas por este tipo de enfermedades son descartadas por el laboratorio y se hacen en ese momento algunos se hacen en ese momento y otros tipos se hacen posteriormente a la donación ya pasada esta etapa de selección ya pasan a donar la donación es un poquito a lo mejor como todo el desconocimiento el miedo a que no va a pasar vengan a decir a que no pasa nada todo es nuevo todo es estéril no hay ningún problema de contagio ustedes les van a ver desde la toma de muestras les bastan que se van a buscar nuevas y los equipos son nuevos son desechables y se desechan inmediatamente después de esta etapa y se extrae en un tiempo aproximadamente de 9 a 13 minutos no es de llamar la donación después del tiquete ah de verdad o sea es más tardado como en la preselección no exactamente 9 a 13 minutos wow entonces no es un gran tiempo y no donamos una cantidad así exagerada en teoría no debemos donar más de un 13% de 10 a 13% de 10 a 13% de 10 a 15% de 10 a 15% de 10 a 15% pero se donan aproximadamente 440 440 miligramos mililitros perdón salvamos 4 vidas si entonces con eso lo extraemos lo ganamos esa cantidad y hoy en día en todos los bancos de sangre existe tecnología que nos calcula es una báscula que se cierra inmediatamente llega a los 500 gramos y punto se cierra inmediatamente ya no puede donar no puede hacer pagar más mentira que diga yo doné me sacaron 800 mililitros entonces es una báscula que está mezclando y al llegar al peso de 500 gramos se cierra inmediatamente y lo ocluye la donación la varita la donita que es donde va la donación la sangre saliendo entonces ya se pinza se extrae le pone un partecito del paciente y se espera que en recuperación unos 10-15 minutos para que el dolmen es muy poco no es muy bien exagerado luego hasta les dan de comer posteriormente viene la etapa donde se les da un pequeño refrigerio este ahorita hablamos sobre este tipo de situación esta es una donación normalmente lo que se hace con un pero también existen donaciones especiales a ver como son las donaciones especiales hay grupos sanguíneos poco frecuentes cuáles son los tipos de sangre poco frecuentes sobre todo va a depender inclusive de la cuestión étnica de cada país en México todos son positivos la gran mayoría 70-80% los dosis los dosis el grupo A el grupo B y mucho solamente el AB estos son los cuatro grupos sanguíneos y de eso se da otro grupo sanguíneo que se llama RH sistema de RH los que tienen este sistema se llaman RH positivo y los que no lo tienen o se hacen de ellos son RH negativo que es una proteína que está ahí y 80-90% son positivos y el 20% es negativo esos serían los grupos que más existen otros grupos sanguíneos que no porque no tengan importancia sino que no son importantemente clínicamente que también se da entonces dependiendo de eso cuando son poco frecuentes los RH negativos por ejemplo los B los AB si yo tengo un grupo poco frecuente y mi donador o un donador requiere de ese hay un procedimiento que se llama eritrofélicis donde un donador que va a donar sangre con un unidad muy corriente puede entrar este aparato el eritrofélicis y le seleccionamos única y exclusivamente los glóbulos o el paquete globular y en lugar de obtener una unidad de paquete globular que teníamos lo obtenemos dos lo obtenemos en volumen lo mismo pero en calidad del doble para realmente entender esta unidad que obtenemos del donador se obtiene y se lleva a otro departamento del mismo banco que se llama fraccionamiento aquí en una máquina especial que es una centrífuga refrigerada de temperatura separamos el paquete globular el plasma y la plaqueta y el paquete pues es aproximadamente 200 mililitros de paquete globular con esta unidad con este procedimiento de eritrofélicis que mencionaba podemos obtener de un donador dos unidades de concentrados de eritrofélicos y el paciente está donando la misma cantidad en volumen pero con mayor efectividad para únicamente obtener la de la que pego globular que dato tan interesante ¿no? sobre todo aquellos pacientes que necesitan un grupo poco frecuente pero esto solo aplica para las personas que tienen un grupo de sangre ¿no? también pueden ser hay gente que requieren dos unidades de sangre con un solo uno pueden tener dos unidades de sangre aunque sea como un grupo ¿no? y el otro procedimiento especial se llama precisamente de estas tres componentes que te menciono que son las plaquetas también podemos tener un otro procedimiento para feris que son las plaquetas feris igual que la eritrofélicis esta sería plaquetas feris pero este es en otro equipo especial donde el donador debe tener ciertas condiciones también que tenga probabilidad de 150 mil plaquetas simplemente de matrica ¿no? que no esté tomando aspirinas mejorables porque inhibe la acción de las plaquetas este medicamento este proceso de procedimiento consiste en que el donador es canalizado con un cáncer un poquito más fuerte más grueso porque es de doble vía ok es este de su sangre esta sangre se une a una línea de anticoagulante como normal y va a una máquina de aferes esta máquina de aferes ahí está incluida la ventrifuga que te escribe para que te mencione esa rata la ventrícula ruta esta máquina de aferes por diferentes procedimientos ventrifuga y por un lado va separando única y exclusivamente en esa plaqueta pero en otra bolsa va recolectando los componentes celulares los rojos los leucos y el plasma los mezcla y se los regresa al paciente por otro punto de la en la vía pero ahí hay máquinas que son dos vías que se llaman que tienen que analizar los dos hoy en día la gran mayoría es de un solo piquete para escudar al donador entonces centrifuga por un lado se obtienen únicamente las plaquetas y por este lado se regresa el resto que se llama plaquetas feres que interesante y la cantidad de plaquetas que tenemos acá es como si donaran de 10 de donadores normales entonces ahí estos concentrados plaquetarios son exclusivos bueno son de mayor especialidad y son especiales para para pacientes que no tengan plaquetas y que requieran este tipo de células seguramente las ocupamos en los pacientes que tienen cáncer que tienen leucidina que tienen homocidio cualquier tipo donde se les dio quimioterapia esta quimioterapia que es una quimioterapia como todos acaba con las células malas pero también acaba con las células buenas y bajan su plaqueta y al no tener plaquetas corren el que tiene sangrados para evitar esos sangrados se transfunden la plaqueta y donamos los concentrados plaquetarios o si los plaquetas de por eso a veces yo si he visto que niños con cáncer luego piden mucho donador de sangre de sangre sobre todo de plaquetas ajá entonces si es importante si en ok si estos son todos los procedimientos especiales que tenemos en otros países donan se donan plasma especialmente para que este plasma se lleve a la industria farmacológica y se producen estas proteínas de los plasmas hay factores de la coagulación de los pacientes como que son los homofílicos ahí se obtienen los factores de la coagulación también se obtienen en México no tenemos ese tipo de procedimientos porque no tenemos la industria para hacerlo pero se dan en otros países pues estaría padre que lo hiciera bueno aunque el tema de ahorita la donación de sangre ya son procedimientos donde solo se aplican en instituciones de salud donde no bueno yo me acuerdo que los bueno no verdad yo no me acuerdo ni existía este pero existían lo que eran las como bancos de sangre que por eso luego cuando se dio el tema del VIH pues mucha gente este como era o sea yo quiero dinero necesito dinero voy a dar mi sangre y después para la década de los 80 fue como una época delicada para el tema de la salud pública empezó desafortunadamente la situación del SIDA la donación era remunerada le pagaba cualquier persona podía donar sangre y después conocíamos las prácticas de riesgo y fue la transmisión prácticamente por sangre de SIDA y después se controla estos tipos de situaciones de tal manera se dijo bueno los bancos de sangre hoy ya no se llaman bancos de sangre sino son servicios de medicina transicional precisamente porque ya son especializados una especialidad más de la medicina y este y ya ya son vigorosamente cuidados vigilados pues si es cierto cualquier clínica o maternidad o de hospital pequeño podía tener un banco de sangre digamos para 20 menos ¿no? este procedimiento de una masacre hoy no y de hoy los bancos de sangre ya están cortados si existen bancos de sangre pero son súper súper vigilados por la jefa de sangre claro que bueno ¿no? porque es un beneficio para la población general para el tema del bienestar público y la salud pública ¿no? exactamente es un beneficio que se convierte en problemas de salud pública y si México es uno de los países que tiene muchos bancos de sangre entonces son cerca de 5 mil bancos de sangre pero son bancos de sangre de instituciones y existen muchos bancos de sangre que van poco a poco lo siguen regulando cada vez son los requerimientos de las características para abrir o para mantener bancos de sangre pues son mayores muchos no pueden cumplir con estos requisitos por eso es muy importante las certificaciones y los protocolos exactamente los bancos de sangre deben estar incluidos en los hospitales porque para eso se va a ocupar para una situación de emergencia ¿no? y existen programas existen programas bueno nosotros en un hospital pequeño que no pero entonces el país o la Secretaría de Salud contiene debe haber este tipo de problemas y existe en cada estado un órgano central que se encarga de vigilar la donación estatal ¿no? de vigilar todos los procedimientos toda la función de transfusión en el estado que son los centros estatales de la transfusión sanguínea ok ojalá que siga todo esto de cuidar la salud pública porque bueno ya no tenemos que ir doctor del programa pero con mucho gusto si es bien bien interesante este tema muchas gracias tiene usted un consultorio además si nosotros somos sanólogos tenemos la especialidad de medicina profesional que es es otra de las cuestiones que efectivamente el gobierno ha ido tomando antes del responsable médico hasta veterinario sabía como responsable médico ah que tal entonces hoy en día los responsables de los bancos de sáenz deben ser más especialistas el patólogo clínico que está capacitado para el hospital y el hematólogo son los que deben estar como cabezas de los bancos de sáenz y cada hospital pues entre mayor certificación tenga mayor control tenga pues mayor seguridad para los pacientes claro para todos nos puede compartir sus datos estamos ya únicamente llevamos práctica privada tenemos el consultorio conjuntamente con otro formatorio de los pacientes de un oncólogo de la vida de la psicología en el hospital Ángeles Puebla en el consultorio 720 en el tecnológico en la torre 1 por ejemplo una persona de cáncer y requiera cierta atención en el tema después de un tratamiento de quimio puede ir con ustedes es una especie de más es una interconsulta de medicina también claro para aquellos que requieren sangre y a veces tampoco se puede ocupar medicina de la sangre pero no la tenemos y hay ocasiones que tampoco se requiere existen hoy en día alternativas que pueden cumplir esa función de la salud de la sangre con medicamentos con procedimientos recibe programas para grupos religiosos como son el testigo de Jehová también somos humanos que también se nos puede dar la oportunidad de no recibir sangre alternativa de transfusión con ciertos procedimientos de flaquetoférez de transfusiones autólogas y medicamentos que hoy en día pueden ayudar a estimular la formación de sangre perfecto esa es información que cura exactamente bueno pues muchísimas gracias doctor Antonio por acompañarnos gracias por el tiempo por la invitación pues esta es su casa esta es su cabina y las puertas siempre van a estar abiertas para información de primera mano de la mano de los expertos por supuesto muchas gracias a todos ustedes que comparten su facebook que le dan un like que comparten precisamente estos programas y bueno nos saludamos el próximo jueves con un programa de salud y conciencia con su servidora Erika Yota hasta luego y buenos saludos también a mi compañero y a mi compañero Daniel Los Controles y nos saludamos adiós gracias 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 gracias